Hallaremos x. Para ello recordar que paréntesis significa multiplicación. O sea, 5 está multiplicando, por eso va a pasar al otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Así, a dividir. Así que x es igual, a ver acá, divide si sale 9. Ahora más 2 pasa a este lado y pasa cambiando de signo a menos 2. Y ya está. Siempre que se trasladen del lugar cambian de signo acá. 9 menos 2 es 7 y esta es la respuesta.